A partir del lunes podremos comprar más cultura a menos precio y es que un año más llega el bono cultura. Estos bonos se podrán adquirir en cualquiera de las tres cajas vascas por 25 euros y tienen un valor de 40 euros. La diferencia de esos 15 euros por bono es la aportación que hace el gobierno vasco con el objetivo principal de dinamizar el sector de la cultura. La propuesta para este año 2011, como os digo, es de 660.000 euros por nuestra parte que se traducen en 44.000 bonos. El procedimiento es similar al de los años anteriores, es decir, la administración dispone 15 euros en cada uno de los bonos, de tal suerte que el ciudadano pone 25 y recibe de esa manera un bono cultura de 40 euros que tiene que ejecutar en un establecimiento que no es fraccionable, etc. Como hemos hecho en otras ocasiones. Se puede adquirir todo tipo de productos y servicios culturales, libros, discos, teatro, música en vivo, museos, cine, etc. Con las excepciones que solemos señalar todos los años, no papelería, no informática, no electrónica y no videojuegos. Este año saldrán a la venta 44.000 bonos cultura que se podrán gastar en 364 establecimientos que ya se han adherido a esta campaña. Los bonos se pueden adquirir desde el lunes hasta el 5 de enero y se podrán gastar hasta el 20 de enero. Gracias. 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 Gracias.